Máxima FM presenta nueva revista virtual a partir del primero de octubre Máxima FM tendrá para ti toda la información que quieres al alcance de tus dedos, horóscopos, deporteando, moda máxima, libros, tips de la red, 10 máximas, las secciones más importantes y más, mucho más es lo que encontrarás en tu nueva revista virtual de Máxima FM, espérala.